hoy en alerta empresarial tenemos un informe sobre los resultados brindados por el programa para la evaluación internacional de alumnos pisa el resultado de la prueba refleja un pequeño avance de la educación en el perú veamos la nota los resultados brindados por el programa para la evaluación internacional de alumnos 2015 pisa por sus siglas en inglés viene generando un debate político en nuestra sociedad y es que sus resultados podrían ayudar a la cuestionada labor del actual ministro de educación jaime saavedra quien en las últimas semanas fue portada de los medios nacionales debido a denuncias periodísticas de su sector que lo han llevado a ser interpelado por el congreso de la república el resultado de la prueba refleja un pequeño avance de la educación en el perú en comprensión lectora matemática y ciencia pero esta evaluación aún es insuficiente y no mantiene relegados entre los países de la región los medios han venido destacando en sus portadas el tibio avance en temas educativos alcanzados durante los últimos tres años sin embargo pocos conocen cómo se aplica esta evaluación trienal por parte de la organización para la cooperación y el desarrollo económico ocde y qué beneficios trae consigo nuestro enfoque va más allá de cualquier interpelación a un ministro o promocionar los resultados para lavar cualquier gestión aquí le brindaremos un análisis más detallado de cómo nos fue en las últimas evaluaciones que le realizaron a nuestros estudiantes del último año de educación secundaria la evaluación llamada pisa se centra en las materias escolares de matemática lectura y ciencia esto permite dimensionar los retos que enfrentan y evaluar los efectos de la implementación de nuevas e innovadoras intervenciones educativas con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en el mundo en los últimos cinco años en que el perú participó de esta evaluación siempre nos mantuvimos en los últimos lugares siendo el patito feo en comprensión lectora matemática y ciencia en relación al mundo y a nuestros países vecinos en la evaluación pisa del año 2000 el perú en comprensión lectora ocupó el puesto 41 en el último de la lista con 327 puntos en matemática en el puesto 41 con 291 puntos y en ciencias en el mismo lugar con 333 puntos en dicha evaluación participaron 42 países es decir ocupamos el penúltimo lugar esta triste realidad reflejó que en materias escolares básicas no hubo el avance esperado debido a una falta de planificación y diseño de la educación en el país cuya responsabilidad recae en el ministerio de educación de esta manera se evidenció que en temas educativos vamos lejos de los niveles alcanzados por chile méxico y colombia la educación en aquellos años tenía desniveles sobre todo en las zonas rurales sin materiales educativos colegios docentes bien preparados todo esto se vio reflejado en la aplicación de dicha evaluación el país en la evaluación pisa del año 2003 y 2006 dejó de participar al parecer debido a los malos resultados que veníamos arrastrando esperando llegar mejor preparados para la próxima evaluación y brindar una mejor cara al mundo claro está que la educación en el país según datos estadísticos realizados no reflejaba un alentador avance los países que destacaron en el año 2003 continuaron liderando el ranking en el 2006 entre ellos destacan finlandia taiwán hong kong corea del sur y canadá a nivel latinoamericano chile lidera los resultados seguido de uruguay méxico argentina colombia y brasil los últimos fueron azerbaiyán catar y kirguisistán la escasa inversión en el sector educativo no ayudó a que los alumnos de las escuelas peruanas tengan una buena enseñanza allá se sumó la falta de materiales educativos infraestructura y docentes mal pagados y preparados estos problemas vienen arrastrando desde hace más de 20 años nueve años después perú vuelve a participar en la prueba pisa pero en la evaluación realizado en el 2009 en los 75 países pero nuevamente vuelve a ubicarse en los últimos lugares por detrás de azerbaiyán y kurkistán y último lugar de los seis países de latinoamérica como chile uruguay méxico colombia brasil y argentina en la prueba pisa en comprensión lectora perú obtuvo 370 puntos en matemáticas 365 puntos obtenido y en ciencias 369 puntos con este resultado ocupó el puesto número 73 entre los 75 países evaluados estos resultados muestran que aún el perú no se encontraba preparado para alcanzar a los países de nuestra región la preparación aún era lenta para nuestros estudiantes la falta de una planificación en el método de enseñanza docentes poco calificados y débil infraestructura seguían siendo un problema aún por resolver sin embargo el perú continúa en su intento de mejorar su nivel de calificación en la evaluación en materias básicas de educación en la evaluación pisa del 2012 se vuelve a repetir la historia otro más resultado para el perú nos vuelve a colocar al final de la tabla de los 65 países participantes del 2012 el perú se ubicó en el último lugar con 368 puntos entre tanto chile mejoró su posición ubicándose en el puesto 51 con 423 puntos méxico en el puesto número 53 con 413 puntos y colombia se ubica en el lugar 62 la gran interrogante es donde reside el problema que nos lleva a tan malos resultados el estancamiento educativo y falta de apoyo en el sector es un problema a resolver en la actual gestión por eso es necesario seguir con una política educativa sostenida siguiendo en su intento perú participó en la prueba pisa 2015 los resultados entregados recientemente no son del todo alentadores se muestra un ligero avance respecto al 2012 pero manteniéndose en los últimos puestos de los 70 países participantes el perú se ubicó en el puesto 66 con 368 puntos en comprensión lectora 384 en matemáticas y ciencias con 373 puntos este resultado refleja un pequeño avance sin embargo a esta prueba ingresaron cinco más países los cuales se ubicaron en los últimos lugares nos sigue faltando mucho por alcanzar a un nivel que nos aliente a seguir creyendo en este sistema educativo las comparaciones internacionales nos deben servir para mejorar en algunos aspectos educativos preparar mejor a nuestros niños de cara a un futuro con éxito pero debemos buscar más allá de las pruebas y aspectos pedagógicos qué es lo que está sucediendo aunque en apariencia mejoramos ligeramente en aprendizaje en el 2015 nos quedó la duda es por ello que recurrimos a algunos alumnos que habían pasado la prueba pisa del 2015 y encontramos quizá la respuesta a estos magros resultados estos alumnos coincidieron en que no le toman la mínima importancia a esta prueba porque no son calificadas a decir de ellos sólo se quedan unos minutos para jugar un par de respuestas y luego se retiran del aula esto puede ser el problema principal por el que las pruebas no están mostrando el real desempeño de nuestros alumnos cero supervisión e incentivos a los alumnos para que pasen estas pruebas conociendo esta situación quizás así en algunos años veremos mejores y más alentadores resultados para nuestro país este espacio llega gracias a z y z perú consumir tu empresa merece decisiones informadas